Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a la tercera parte de Bridge, probablemente la última, y bueno, he estado revisando el vídeo porque realmente no sabía muy bien el que hacer. Ya os dije que el programa de la capturadora pues me ha ocupado una partecita de arriba a la izquierda de la pantalla, justo donde salen las letras, ¿vale? Arriba a la izquierda vais a tener el episodio 1 y 2, no sé cómo los voy a poner, pero tendréis los dos porque no haya visto la parte 1, os aconsejo que empecéis por el principio, evidentemente, y son 40 minutos, así que pillaros unas palomitas o algo y disfrutar del vídeo. Pero entonces, he estado revisando el vídeo porque he estado buscando el final del juego, el final de este mapa por internet, y ¿recordáis que había dos zonas donde pagar? Una que era el barco de allá y otra que era esta. Pues bien, todo el mundo que os ha pasado el mapa lo ha conseguido en el otro lado, entonces creo que soy el puto único de YouTube que ha intentado o que va a intentar conseguir esta zona de aquí, ¿vale? Como me tapaban las letras, sé que muchos de vosotros os pondríais nerviosos porque después en el vídeo se ve claramente, ¿qué pone las radios funcionan correctamente? Me he tenido que chupar mi vídeo completamente desde cero para saber qué era lo que tenía que hacer, entonces, vamos a buscar, en primer lugar, déjame pasar, hijo de puta. Vale, pues ya que estás por aquí, voy a buscar una radio por esta zona, después... mira. No, en inglés no, por favor. Hijo de puta, hijo de puta, putos guiris, déjame tirarme, quiero suicidio. Bueno, pues eso el otro día no funcionaba, así que vamos a tener que activar todas las radios del mapa. A ver, vale, ya he cruzado. No sé cuántas radios había, la verdad, pero esto sí que lo voy a tener que buscar con delicadeza porque... se camuflan muy bien las radios de los cojones, la verdad. Entonces voy a tener que ir mirando por todos los lados, que no se me pase ninguna, tío. Vale, ahora nos iremos para abajo, voy a mirar primero esta zona de por aquí, mira, otra. Que te calles, retrasado. Es que no sé si me está dando alguna pista, tío. No me gusta cómo habla. No sé quién ha hecho esas voces, pero parece retrasado. Seguramente sea el creador del mapa, un saludete desde aquí. Parece retrasado para los españoles, hablando como un subnormal. Por cierto, he visto que la gente que hacía el easter egg del otro lado conseguía más bebidas. Dame bebidas, maldita perra. Es más, aquí está la bebida de RIP. Porque lo he visto en los vídeos, tío, y a mí no me sale la bebida del RIP. Y no sé qué otra bebida me falta. ¿Hay alguna otra más por aquí? No, me voy. Me voy para abajo. Voy a volver a pulsar en esta que hemos visto en el suelo. ¿Dónde estaba? Aquí. 1944. 1944. Creo. Si es lo que ha dicho. Estamos en ese año. Aquí había otra. En el perfect 1944. Venga, coño. No se activa. Esto va a necesitar dinero para mejorar. Y es que una vez que haya activado las radios, ¿esta por qué no se activa? Igual esta no se puede activar. Vamos. Por favor, no me quiero quedar pillado. No me quiero quedar pillado. Es que me jode porque un mapán solo, pasártelo pues, y más este que es complicadete, que no se pueden hacer pelotas. Pues lleva su mérito, lleva su mérito. Pero estoy bastante pillado. Allá abajo hay otra radio. A ver, maldito. No funciona. Ya he hecho todas las radios, hijo de puta. ¿Qué quieres que haga más? Funciona. Funciona. No. ¿Qué arma había dejado aquí? Hostia, el cuchillo. Sigue estando por aquí. Bueno, ya vamos. Armas decentes. Estoy ya rebuscando. Voy a pulsar otra vez las radios de arriba. Como duda ya máxima. Hostia, el zombie si corre, chaval. Flipa, tanto rato he estado por aquí. Hombre, llevo cuatro minutos de vídeo, la verdad. Ay, Dios mío, los easter eggs. Me sacan de quicio. Por aquí no había otra. O está en el otro lado. A ver. He pulsado ya unas cuantas, tío. No me dirás. 1944. Es que... Es que me jode bastante, ¿eh? Porque... Yo sé que las radios funcionan, pero ¿y qué? Voy a pasar la ronda. No me queda otra. Ah, no quiero pasarla. Es que no quiero pasarla. Sé que se me va algo. Pero vamos a pasar la ronda. Ay, Dios mío. Vamos a llorar un poco. Bueno, llevamos doble tiro. Llevamos balas de sobra. Llevamos la mark. Por si acaso nos viene el bichejo a toda hostia corriendo. Yo qué sé. Tenemos todo bien preparadito para aguantar. Me gustaría mejorarme la PPSH. Ahí está lo de mejorar. Ahí hay un avión estampado. El mar parece... No sé. Es extraño. A ver cuántos nos vienen por la derecha. El del casco. Ahí está el del casco. Va a venir de los primeros. Vale, perfecto. Yo creo que lo voy a poder reventar. Ahí vamos, ¿eh? Vamos. Ahí viene. ¿Qué pasa, tronco? Ya lo he matado, ya lo he matado. Ah, no. Está ahí, está ahí. Ahora sí que ha muerto. Bueno, los puntos ya los tenemos para poder mejorar. Así que problemas creo que va a haber ninguno. Esta es buena zona de campeón, la verdad. Mira, acabo una. Toma por culo. Creo que no pasó la ronda. Estaría alguno respawneando, ¿no? Sí, allí veo uno. A ver si les puedo tirar una buena piña. Dios, los he matado de una piña. Hostia, pero ¿cómo me matan las piñas ahora de repente? Quiero mejorar. No puede ser. Madre mía, tío. Increíble. A ver, voy a mejorar esto rápido. Oh, yes. Oh, yes. Camuflaje. Cacuela, tío. El de siempre, vaya. Vamos. No sé ya qué tengo que hacer. Igual tengo que matar cerca de... Es que allá abajo mataban cerca del barco. Decían, ahora tenéis que defender el barco. Pero yo no. Vamos a quitarnos ya esta escopeta de mierda. Va a poder ser con una que sea un poco mejor. Si vamos para atrás. A ver. Que vendrán ya, saco. Mira, el primero que viene es el gilipollas. Madre mía, como palma. Madre mía. ¿Oís? O sea, suena como la Thunder. Increíble. Increíble. A ver si... Vamos a probar lo que acabo de decir. Matar cerca del barco. O sea, de la mierda esta. Es que... Ya no queda nada. Ya no queda nada entre tú y yo. Te has quedado bubeado, eh, amigo. Vamos. ¿Qué tengo que hacer? No lo sé, no lo sé. No sé lo que tengo que hacer. Las radios me han dicho que funcionaban. Ya no sé que funcionaban, pero... Tampoco me has dicho nada, claro. Y las piñas, de repente... Hostia. ¡Hala! Un astronauta. ¿Qué coño? ¡Oh, un Nápoles! Dios. Van a estar muriéndose aquí. ¿Qué coño? Yo quiero los puntos. ¿Qué coño? ¿Qué me he quedado bloqueado? Sigue hablando, tío, la mierda esa. Los revienta la piña, tío. Me ha venido un astronauta. O sea, hemos avanzado algo. Hemos avanzado algo. ¿Qué tengo que hacer, amigos? ¿Me dejas y apagar? No. Todavía no me deja apagar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Queda un Nápoles seguro. A ver, vamos a quitarnos. Llevo los monos, ¿eh? No quiero esto. Vendría bastante bien que me diera la Wonder Wave. La verdad. Ya como tercer arma. ¡Hombre! Hostia, pues llevo el chungo, ¿eh? Vale, a ver, vamos a meditar un momento. Ahí está. Un mapa. Hostia, ahí viene medio corriendo. Hace cosas raras. ¡Ah! Dios, qué mal se corre con este arma. Hace mini sprints, tío. Está loco. Trae pa' aquí. Ven, maldito. Adiós. Tengo que cruzar. ¡Ey! ¿Esto? No, todavía no lo puedo activar. Cruzo, cruzo, cruzo. ¿PPSH llevo balas? Voy a comprar. Me la juego. Quizás un poco arriesgado. Hostia, 4.500 de munición. ¿Qué tengo que hacer? Voy a tener que dar una vuelta más al mapa investigando, ¿eh? Será la última vuelta y me daré por vencido. ¡Vamos! Morid, malditos. Me da tiempo un poco más. ¡Ueh! ¿Dónde me viene el chetao? ¿Dónde vienes por aquí, amigo? Y lo mato ya, tío. Este arma es un pepino. ¿Qué me han dejado? Por dos. Este arma es un pepino, tío. Es que aguanto campeando en ronda 18. Ahí, ahí. Tiramos esto. Cogemos la munición. Quedará alguno, ¿verdad? Con el rayo podré partirlo. Solo queda uno, me la juego. Ah, no, quedan dos. No, tío. Es que esto sé que lo va a reventar, porque lo lleva reventando todo el rato. A ver, sube. No, 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 no. No puede ser. ¿Qué tengo que hacer? Radio de la polla. Te he activado 25 mil... Hostia, las latas. No, las latas no hacen nada, tío. Es que las latas no hacen nada. Aquí hay otra radio. Hostia, ya la hemos activado. Que sí, que ya sé lo que me dices, desgraciado, pero que no te entiendo lo que tiene. Bueno. Puntos. Puntos tengo para pagar lo que sea. Dime que tengo que pagar. Dime que hay algo más para pagar. Asegúramelo. Madre mía. La, 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 la. Morir. Es un canteo este mapa, tío. O sea, el mapa está muy guapo, es uno de los pocos que no se puede campear. Me gusta, tío, me gusta. Calavera. Muere. 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 Hostia, viene el... El astronauta. Voy a dejar al astronauta. Lo voy a intentar. Es horrendo, tío. Es muy feo, es muy feo. No. No mueras. Hostia, que corre. Lo voy a llevar al coche, a ver si puedo hacer algo con él. Astronauta, hazme algo aquí en plan magia, tío. O sea, déjame loquísimo. ¿Qué ha pasado con el astronauta? ¡Eh, Dios mío! ¿Qué hace? ¡Eh, eh, eh! Me da canguele, tío. Llevo 25.000 puntos, tío. ¿Qué tengo que pagar? Dime dónde está el final del mapa. ¡Oh! ¡What the fuck! Que estoy pagando algo sin querer. ¿Qué he pagado? ¿Qué he pagado? Dime qué he pagado. ¿Qué es lo que he pagado? Dime algo. Mapa de mierda. ¿Qué he pagado? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué he puesto una pieza o algo? Tú, mesa de mierda. Ay, ¿qué tengo que hacer? No lo sé, no lo sé. Ahora sí que estoy bloqueado. Joder. No sé. Va a probar a darle una cuchillada. Es que no sé, no sé lo que tengo que hacer, tío. Estoy matando a rayo porque no tengo muchas balas de lo otro. Creo que va a ser una buena opción. Cargamos. ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Qué tengo que hacer, tío? He pagado algo y no me sale ningún texto ni hostias. Pillamos el cabo. Fuera. Voy a activar otra vez la radio. A ver. Por aquí había una radio, lo recuerdo. ¿Qué me has dejado pagar, tío? Además que me han quitado pasta. Me habéis quitado mucho dinero. Creo. ¿No tenía 20 y pico mil? A ver la radio. ¿Ya no funciona? Sí, funciona, tío. El subnormal este no se calla ni bajo el agua. Coño. Que te calles. Que no te necesito. No, dejaron un partido. No se parten. Voy a intentar dejar el último. Bueno, el astronauta. Sí, seguro que me viene. Es el último, ¿verdad? Grita como el último. Vale. Tiene que haber algo más. O sea, he pagado algo y tiene que haber algo más. Pero es que no me pone nada. Hijos de puta. Hostia. Yo pensaba que era el último. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que pagarte? Dime. Dime cuánto te debo. Pero acávate ya, maldito mapa. Tengo todo. Dios. Qué odioso. Eres odioso. Tedioso. Maldito. Aquí está la maldita bebida oculta. Estoy comprándote, haciendo lo que puedo. Voy a intentar comprar una bebida. A ver, ven. Vale. Dejas comprar. No me dejas comprar. Voy a ir al barco. Como última duda y si no seguiré matando ahí donde estaba. Voy a ir al barco. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Hostia ya! No sabía que tenía que hacer. Y es que he pagado algo y tenía que aguantar tanto tiempo o lo que fuera. ¡Vamos! Bueno, pues por mis pelotas me lo he pasado. Ya os digo que lo que veréis por YouTube será la otra parte en el barco. Quizá lo vuelva a subir. Ya depende de vosotros si queréis que lo vuelva a repetir, pero con la parte del barco. Y nada más, como siempre, me gustaría que en esta ocasión sí que reventéis el mapa a likes. Y os voy a explicar la zona en la que os digo que es el otro final. Es allí, justo allí. ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! ¡Qué placer, tío! Acabar el mapa. ¡Oh! Pensaba que... Os lo digo en serio. Pensaba que iba a salir sin acabarlo, tío. ¡Uf! Muy bien, gente. Pues me habéis puesto que era complicado. Sinceramente era complicado. Hasta que hemos tenido las vividas he sufrido un cojonazo. Y bueno, pues os voy a dejar por aquí abajo la anotación de los otros dos vídeos. Por si queréis ver el comienzo del mapa. Por si queréis ver cómo comenzábamos el easter egg. Todo. Lo vais a tener en el canal. Así que nada, como siempre, un saludito para todos. Espero que os haya gustado. Os dejo los dos vídeos en el otro mucho mejor. Un saludito. Y hasta la próxima, chicos. ¡Adiós! Bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero de corazón que os haya gustado. Ya sabéis que si ha sido así, no olvidéis darle, votarlo, compartirlo. Que de corazón se agradece muchísimo. Y bueno, para que abajo, si os habéis quedado con ganitas de más, tenéis dos vídeos con temáticas completamente distintas en el canal. Para que os quedéis a gusto de corazón. Y bueno, si no estás suscrito y estás pensando en hacerlo de todo poco mucho más fácil. Con el botoncito que tienes por ahí que dice suscríbete. Así que si le das ahí, espero verte próximamente en el canal. Y como siempre, un saludito para todos. Muchísimas gracias por haber estado otro día más. Y nos vemos en próximos vídeos. Sed felices y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!